y cosas que no me gustaron, por supuesto. Yo creo que no merecíamos perder, para conformeros todos, por supuesto. Cuando me di cuenta que seguía todo igual, bueno, hice los cambios que creía conveniente. Los goones que Perú presentó estaban todos autorizados y todos en las condiciones necesarias para jugar este partido. No fue el partido ideal para nosotros, hubo cosas buenas para resaltar, estar 2-0 abajo en el marcador y terminar empatando es algo positivo. No es el resultado, el deseado, pero en todas las elecciones van perdiendo 2-0 y levantan un resultado. Bueno, nosotros lo pudimos hacer. Le agradezco muchísimo el apoyo del hincha. El hincha creyó aún estando 2-0 abajo en el marcador en nosotros. Sí, pero el equipo no funciona. No fue superado por Venezuela, sin ideas, sin recursos. Una cosa es intentar tener la pelota de manera intrascendente. Perú no supo arriesgarla, no supo desmarcarse, no supo salir del acertijo que Venezuela planteó con dos líneas muy compactas y no metidas en su barco, sino más bien alejadas y haciendo un espacio que Perú no pudo recorrer. Nadie dice que es fácil. Pero ese acertijo no coincide cuando se dice que Perú, al poner la pelota al piso, intenta jugar bien. Eso no es jugar bien. Jugar bien es una idea acompañada de movimientos, de una cantidad de situaciones que puedan permitir que un equipo progrese y que arriesgue. También hay que sumar el rendimiento bajo de muchos jugadores que evidentemente no han sufrido.